Señoras y señores, arranca el fútbol, ahora se juega en el estadio, la granja de Cúrico Ya juegan Cúrico unido y Colo Colo, con el debut de Héctor Tapia Y el regreso a la titularidad del señor Julio Alberto Barroso Primero está la defensa de Colo Colo, Baeza, Carvallo, Rivero, Morales, Morales, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colo Colo! ¡Iván Morales! ¡Iván Morales abre el marcador acá en la granja de Cúrico! ¿Qué hace Campos? Toca y se viene Rivero, Carvallo, Carvallo, aguanta la marca de Carvallo ¡Golazo! ¡Golazo de Carvallo! ¡Golazo de Colo Colo! ¡Golazo de Carvallo! ¡Qué golazo te mandaste Carvallo! ¡Gol! ¡Gol de Colo Colo! ¡Brayan Carvallo en 20 minutos! Anota el segundo para el Popular, anota el segundo para Colo Colo Va a enfrentar a quien hay a Saldivia, el toque para Vargas Vargas para Cavalieri Llega Cavalieri, centro, Quiruga ¡Gol! 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 ¡Llega Cavalieri, Quiruga lo hizo en 30! ¡Se da el primer tiempo! ¡El toque para Carvallo, Carvallo, Carvallo ¡Morales! ¡El rebote! ¡Franco se equivoca! ¡Gol! ¡Felipe Campos! ¡Gol! ¡Gol de Colo Colo! ¡Felipe Campos! ¡En 39 minutos de este primer tiempo! ¡Un Colo Colo goleador! ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué es lo que busca Tito Tapia? ¡Colo Colo! ¡Está ganando por 3 a 1 en un primer tiempo redondo! Carmona, levanta el centro, pelota arriba ¡Morales! ¡Remota! ¡Gol! ¡Otra vez Carvallo! ¡Otra vez Carvallo, señores! ¡Gol de Colo Colo! Carvallo en 8 minutos Anota su segundo En esta jornada dulce Suazo que levanta Morales que la baja La duerme con el pie derecho Enfrente a Silva Toca para Suazo Va a sacar el centro ¡Aguía! ¡Le va a pelota! ¡Gol! ¡Al goleado de Colo Colo! ¡Gol de Colo Colo! ¡Gol de Rivero! 34 minutos Segundo tiempo Para empezar a cerrar Y liquidar este encuentro Octavio Rivero Anota Se van a cumplir los 90 minutos de juego Lo está ganando Colo Colo Cómodamente por 5 goles a 1 Díaz El toque adentro Y el árbitro que dice que termina El partido, señores En la cancha de Curicó En la granja de Curicó Colo Colo le ha ganado por 5 goles a 1 A este Curicó unido Que viene en baja Colo Colo Se queda en la tabla Con 22 puntos Con este resultado Queda segundo Momentáneamente A 5 puntos de Católica Esperando lo que hagan los cruzados Y esperando también lo que hagan la Universidad de Chile Y la Universidad de Concepción Que se enfrentan este domingo Como siempre Me despido en esta ocasión Con este partido de Colo Colo y Curicó En la granja Muchas gracias por ver Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!